Para nosotros, los cometas son una de las atracciones visuales más espectaculares del universo. Muchos son inofensivos. Orbitan inocentemente alrededor del Sol. Pero otros colisionarán inevitablemente con otro cuerpo, como la Tierra. A velocidades de 40.000 kilómetros por hora, hasta un pequeño meteorito puede provocar un tremendo caos, como ocurrió en el desierto del norte de Arizona hace 50.000 años. Primero era una luz brillante en el cielo. Todo ocurrió en un instante. La enorme roca de unos 20 metros dejó un cráter de un kilómetro y medio y 350 metros de profundidad. En términos cósmicos, fue una colisión relativamente pequeña. Si la misma roca impactara hoy en día 55 kilómetros al oeste, habría destruido la ciudad de Flagstaff, Arizona, y a sus 56.000 habitantes. Una colisión mayor de un objeto de más de un kilómetro y medio de diámetro provocaría una devastación a escala global. El impacto de un cometa mataría a tanta gente y produciría tantos cambios medioambientales a largo plazo que supondría una absoluta catástrofe para la humanidad. Actualmente los científicos piensan que una sola explosión espacial desencadenó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Un cometa o asteroide de unos 10 kilómetros chocó contra la península mexicana de Yucatán. Dejó un cráter de 200 kilómetros de ancho y 30 de profundidad y provocó una explosión más poderosa que todas las armas nucleares del mundo juntas. La fuerza del choque activó volcanes por todo el mundo y tsunamis en los océanos. Una nube de polvo gigantesca se elevó kilómetros hacia el cielo, engullendo el globo y bloqueando el sol durante años. Los dinosaurios murieron poco a poco. Y no solo ellos. Más de la mitad de las especies de la Tierra se extinguieron. En nuestro sistema solar hay dos clases de balas cósmicas capaces de devastar a escala planetaria. Los asteroides y los cometas. Los asteroides son básicamente planetas pequeños. Densas rocas de piedra y metal. Restos de la formación de nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años. Muchos están agrupados entre Marte y Júpiter en una órbita llamada el cinturón de asteroides. Por otro lado, los cometas son más misteriosos. También aparecieron al nacer nuestro sistema solar. Y están compuestos de roca y hielo. Muchos de ellos, como el cometa Halley, realizan recorridos predecibles alrededor del Sol que se pueden pronosticar. Pero hay muchos otros de los que no sabemos nada. Salen despedidos del éter a velocidades inimaginables de más de 30.000 kilómetros por hora. Para los científicos que miran al espacio son como pedazos de carbón sobre un lienzo negro. Invisibles hasta que están prácticamente sobre nosotros. Solo al acercarse al Sol es más fácil detectarlos. Son cuerpos helados que cuando se calientan sueltan gas y polvo. Si les llega la luz, estos despojos brillan y se ven a millones de kilómetros. Pero a esa distancia, si alguno se dirige hacia nosotros, podría ser tarde para frenarle. Hasta la fecha, se han identificado más de mil cometas. Cada año vemos 100 cometas que quizá no hemos visto antes, entrando en el sistema solar. Cada nueva llegada aumenta las posibilidades de que finalmente alguno choque contra la Tierra. La Tierra es un campo de tiro cósmico. Chocan contra nosotros trozos de cometas y asteroides de todos los tamaños y los más grandes son una gran amenaza. Solo es una cuestión de tiempo que un cometa impacte con la Tierra. Hay marcas gigantes por todo el planeta que testifican en vestidas pasadas. Y puede que estas colisiones sean más frecuentes de lo que pensamos. La última tuvo lugar hace poco más de un siglo. En 1908, una enorme explosión sacudió Tunguska, en la remota región rusa de Siberia. Los testigos vieron una estrella fugaz con la cola en llamas. El cielo se abrió y apareció un fuego más brillante que el Sol. Fuese un asteroide o un cometa, al llegar a la Tierra chocó con la densa atmósfera a tal velocidad que la fricción provocó que explotara en el aire. Estalló a 8 kilómetros de la superficie de la Tierra provocando una enorme explosión que iluminó la Tierra varios días. Se podía leer en Europa por la noche. La explosión de Tunguska, como se le llama ahora, fue mayor y más potente que la erupción del Monte Saint-Hélens. No dejó ningún cráter. Pero arrasó con 100 kilómetros de la Tierra. Tierra de un bosque y millones de árboles. Un área mayor que la de Washington, Distrito Federal. Si eso hubiese ocurrido en un área metropolitana, hubiese aniquilado a la población de miles de kilómetros alrededor del lugar del impacto. Para los astrónomos, Tunguska fue un error, con un impacto relativamente pequeño. ¿Cómo hubiese sido una colisión realmente catastrófica? La primera vez que los astrónomos avistaron el cometa Shoemaker-Levy 9 fue un año antes. El cometa, que venía de fuera del sistema solar hacia el Sol, pasaba muy cerca de Júpiter. Peligrosamente cerca. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. En él, la gravedad es muy intensa. Al sobrepasarlo, el planeta lo atrajo. Entonces, comenzó a desintegrarse. Estas piezas más pequeñas de unos 3 kilómetros de diámetro no tenían nada que hacer ante la atracción colosal de Júpiter. El 16 de julio de 1994, empezaron a chocar contra la superficie a una velocidad de más de 150.000 kilómetros por hora. Si había alguna duda de que los cometas pudiesen chocar con los planetas, este acontecimiento lo dejaba perfectamente claro. Era una ristra de cometas en el sistema solar que chocaban contra un planeta uno tras otro. Las explosiones fueron enormes. Cada impacto disparaba columnas de polvo y escombros a miles de kilómetros en la atmósfera de Júpiter. Y dejaba enormes cicatrices en la superficie gaseosa del gigante, algunas mayores que la Tierra. El llamado fragmento G chocó con una fuerza equivalente a 6 millones de megatones. Sería como si explotase una bomba como la de Hiroshima cada segundo durante 13 años. ¿Qué provocaría una colisión así, de solo una parte de ese tamaño, en nuestra Tierra? Un impacto notable de un cometa tendría efectos devastadores. Imaginen el escenario siguiente. Los científicos avistan un cometa de 3 kilómetros de ancho en dirección a la Tierra. Es demasiado tarde para pararlo. Primero, el cielo se ilumina y el suelo tiembla. Todo se cubre de brillantes meteoritos en el momento en que los trozos que se han despegado del cometa gigante alcanzan la atmósfera de la Tierra. Los bosques se incendian porque el aire está ardiendo. Cuando el cometa impacta, la explosión levanta millones de toneladas de rocas ardiendo y polvo. Los escombros quedan en suspensión, cubren el planeta y ocultan el sol. El día se convierte en una noche eterna, con temperaturas gélidas y un invierno de 12 meses. Pasará un año hasta que el polvo se sedimente y los rayos del sol se filtren entre las nubes. En ese momento, la Tierra empieza a calentarse rápidamente. Los elevados niveles de gases creados por los fuegos convierten el planeta en un invernadero sofocante. Millones de especies de seres vivos que sobrevivieron a los fríos precedentes no pueden aguantar el calor. Mueren. La vida en la Tierra tarda miles de años en recuperarse. ¿Qué posibilidades hay de que un cometa choque con la Tierra? ¿Habrá un nuevo impacto? Seguro que sí. Volverá a ocurrir. La Tierra tiene una diana dibujada. La probabilidad de un impacto significativo es pequeña. Quizá de una entre 100.000. Pero astrónomos de todo el mundo trabajan fervientemente para entender a estos extraños en nuestro entorno. Luchando por saber qué son los cometas y de dónde vienen. La supervivencia de la humanidad podría depender de nuestra capacidad para detener a uno antes de que choque contra nosotros. En el siglo XVII, los astrónomos observaron que ciertos cometas orbitaban alrededor del Sol en intervalos regulares, como los planetas. Uno de ellos llegó incluso a predecir el retorno del cometa que ahora lleva su nombre, Halley. Aunque nadie sabía de qué estaban hechos o de dónde venían. Hasta 1950, los astrónomos sólo podían imaginar su verdadera naturaleza. Fred Whipple, el padre de la astronomía cometaria, imaginó los cometas como montañas voladoras compuestas de gases congelados, hielo, polvo y tierra. Los llamó bolas de nieve sucia. Teorizó que según los cometas se acercaban al Sol, arrojaban polvo y gas mientras el hielo se evaporaba. Por eso aparecían sus colas características. Los astrónomos no pudieron comprobar las teorías de Whipple hasta 1980, cuando se aproximaron a estas veloces bolas de hielo. Lo que descubrieron les sorprendió. En 1985, como parte del programa internacional Explorador Sol-Tierra, lanzaron una nave espacial cargada de sensores a la cola de un cometa. En 1986, la Agencia Espacial Europea envió una nave llamada Giotto para estudiar el núcleo del cometa Halley. Los científicos temían que los escombros que salían disparados de Halley destruyeran Giotto. No lo hicieron. La nave no sólo aguantó los golpes, sino que envió fotos impresionantes de una superficie espongiforme, con cráteres, que expulsaba gas de su interior. De repente, los científicos comenzaron a preguntarse cómo eran exactamente los cometas. En el año 2000, consiguieron más datos. Según se acercaba al Sol, un cometa llamado Linear estalló inesperadamente. Telescopios terrestres y espaciales capturaron la explosión. Y los científicos pudieron analizar la composición química del núcleo por vez primera. Esa información, combinada con los datos de los primeros acercamientos, confirmó lo que los astrónomos estaban empezando a sospechar. Los cometas no son de hielo. Sorprendentemente son esponjosos, porosos y frágiles. Hall Weaver de la Universidad John Hopkins simuló la composición inesperada del cometa. Bueno, vamos a fabricar uno de los objetos más primitivos del Sistema Solar, el núcleo de un cometa. Estas bolas de algodón están apenas unidas entre sí. Una de ellas acaba de caer, ya que cuando los cometas entran en el Sistema Solar, se calientan, y a veces estas pequeñas bolas de algodón salen disparadas y se desintegran. Los cometas están compuestos principalmente de agua, polvo, amoníaco y carbón, mezclados en este experimento. Están completamente impregnados de gas congelado, lo que conocemos como hielo seco. Cuando los cometas se acercan al Sol, el hielo se evapora, expulsando gas y polvo, lo que forma su cola característica. ¿Ves cómo se volatiliza el hielo y pasa directamente de la fase sólida a la gaseosa? Esto es exactamente lo que ocurre cuando un cometa gira alrededor del Sol. No es como te imaginas un cometa, ¿verdad? Pero es un objeto sólido. En la superficie hay zonas que bullen. Muchos de los cometas solo tienen actividad en puntos específicos. Y cuando vuelan por el Sistema Solar y se calientan, a veces caen trozos y a veces vemos como el cometa se desintegra completamente. Este nuevo descubrimiento acerca de la fragilidad de los cometas es tranquilizador. ¿Cómo es posible que causen tanto daño? Pero en su avance a través del espacio, a más de 11 kilómetros por segundo, hasta los cometas más pequeños pueden suponer un desastre. El doctor Donald Yeomans estudia los cometas en el laboratorio de propulsión a reacción de la NASA. Bueno, son frágiles y podemos hacerles pedazos con las manos, pero son enormes. Tienen 16 kilómetros de diámetro, así que no importa mucho que sean frágiles. Al ser tan grandes, tienen mucha masa, y es la masa y la velocidad lo que cuenta en el impacto. No podemos parar un cometa que se dirija hacia la Tierra si no lo vemos. Ese es otro misterio que incomoda a los científicos. ¿De dónde vienen estos viajeros cósmicos? Hace tiempo que los astrónomos observan cómo los cometas emergen del espacio exterior. Para saber exactamente de dónde vienen, necesitarían analizar el polvo del cometa. Así sabrían de su nacimiento y de sus viajes. Tres, se han soltado los anclajes. Dos, se enciende el motor principal. Cero, se eleva la Stardust hacia... En febrero de 1999, la nave espacial Stardust de la NASA comenzó un viaje para encontrarse con un cometa lejano llamado Wild 2. Su arriesgada misión era recoger polvo del Wild 2 y traerlo a la Tierra. Con una placa de petri gigante rellena de gel de apenas 30 centímetros de diámetro, recogió más de mil muestras, mientras viajaba tras el cometa a más de 21.000 kilómetros por hora. La misión fue un éxito notable. En enero de 2006, siete años después del despegue, la carga de la cápsula del Stardust regresó a la Tierra. El contenido era un tesoro para los científicos. Pensábamos que los cometas estaban formados por algo muy lejano al Sol, pero en este cometa encontramos granos que se habían formado en nuestro sistema. Nació cerca del Sol, al formarse nuestro sistema solar. Entró en una órbita que le llevó muy lejos, según los sorprendentes nuevos datos de la Stardust, más de lo que los científicos pensaban hasta entonces. No solo es material de cuando nació nuestro sistema solar, sino que está mezclado con materiales de otras estrellas lejanas y otros sistemas formados lejos y que se añadieron al pasar el cometa. Es un batiburrillo de cosas de nuestra galaxia. La historia del cometa se originó hace 4.600 millones de años. Nuestro sistema solar está en pleno proceso de formación. En el centro, una nube de gas y polvo comienza a contraerse en un disco inmenso. La enorme fuerza gravitatoria del disco atrae inmensas cantidades de materia. La presión y la temperatura aumentan hasta que una bola densa y gigantesca empieza a arder. Sus gases y materia implosionan por fusión nuclear. Ha nacido una estrella, nuestro Sol. Alrededor del Sol recién nacido queda orbitando una nube de escombros. Los fragmentos chocan unos contra otros y se van agrupando en bolas de polvo celestiales. Durante millones de años, estos conglomerados se agrandaban orbitando alrededor del Sol. Hasta que formaron un conjunto de planetas, entre ellos, nuestra Tierra. Pero algunas bolas de polvo, los futuros cometas, no se convirtieron en planetas. Miles de millones gravitaban lentamente en una órbita entre Neptuno y Plutón. Una región llamada el Cinturón de Kuiper. Y otros billones más se exiliaron a la siguiente estrella. Un área nebulosa llamada la Nube de Oort. Arrojadas hacia afuera por los campos gravitacionales de planetas grandes como Júpiter, tienen órbitas elípticas que varían mucho. La región de cometas del Cinturón de Kuiper está en su mayoría comprimida en una distribución con forma de planta. Pero la nube de Oort, que está mil veces más lejos, forma realmente una nube. Hay objetos que orbitan así, otros así y otros así. Llegan desde los rincones más alejados del Sistema Solar. Asombrosamente, los astrónomos no confirmaron la existencia del Cinturón de Kuiper hasta 1992, a pesar de que forma parte de nuestro Sistema Solar. Actualmente creen que el Cinturón de Kuiper es el campo exterior de cometas con más órbitas estables. Aquellos que entran en el centro del Sistema Solar cada 300 o 200 años. El más conocido, Halley, regresa cada 76. Pero es la otra región, la Nube de Oort, a dos años luz, la que más preocupa a los científicos. Estos creen que un trastorno ocasional, como el cambio del campo gravitatorio de una estrella, expulsará un cometa de la nube. Entonces, caerá en el campo gravitatorio del Sol y comenzará un viaje de miles de años hacia nuestro Sistema Solar. Los científicos no tienen forma de predecir cuándo aparecerán estos cometas. Y pueden llegar desde cualquier dirección. A lo mejor, alguno ya está de camino para colisionar con la Tierra. Para estos exiliados frágiles y congelados, cada viaje al Sistema Solar está lleno de peligros. Algunos perderán su carga helada y quedarán latentes, mientras el Sol consume sus gases. Otros se desintegrarán al derretirse el hielo que aglutinan por el calor solar. Los fragmentos pueden continuar orbitando alrededor del Sol, presentándose ante nosotros como una lluvia de meteoritos o de estrellas fugaces. Algunos cometas entrarán en la órbita de Júpiter, arrastrados por su enorme campo gravitatorio. El planeta gigante expulsará de nuevo a los invasores fuera del Sistema Solar. Pero algunos irán a toda velocidad hasta otro cuerpo celeste. En 1997, el mundo descubre que un cometa ha entrado secretamente en nuestro Sistema Solar. Dos astrónomos aficionados vislumbran un intruso desconocido cerca de Júpiter, más brillante que cualquiera visto hasta entonces. Apodado Hale Bob por sus descubridores, era un visitante de la nube de Oort, en su primer viaje alrededor del Sol en casi 5.000 años. Los cometas que vemos más a menudo no son más que asteroides. Consumen el gas y el polvo en sus frecuentes escaramuzas alrededor del Sol. Pero cometas como el Hale Bob, de las profundidades congeladas de la nube de Oort, tienen mucho hielo y polvo que derramar. Se componen de agua congelada, de hielo de dióxido de carbono congelado, hielo seco y de hielo de monóxido de carbono. Y todos estos hielos son más volátiles que el agua, así que cuando entran en el Sistema Solar se vuelven locos. Afortunadamente pudimos admirar sin miedo el glorioso momento de Hale Bob en el Sol. Navegó sin obstáculos a 200 millones de kilómetros de la Tierra, un poco más lejos que el Sol. Pero, ¿y si hubiese ido directo a colisionar con la Tierra? En 1992 el gobierno de los Estados Unidos activó un agresivo programa para analizar la amenaza para la Tierra de los cometas y asteroides. Se llamaba Estudio de la Seguridad Espacial. Actualmente científicos de todo el mundo están involucrados en ese proceso minucioso. Apuntan sus telescopios a regiones concretas del cielo y realizan fotografías periódicas. Después colocan las imágenes por orden, buscando cualquier movimiento de fotograma a fotograma. Buscamos los asteroides y cometas más grandes, los que tengan un kilómetro y medio más de diámetro, y acabamos centrándonos en los más pequeños. Los científicos estiman que en nuestro Sistema Solar hay unos 1.100 cometas y asteroides de un kilómetro de diámetro. De momento, han identificado 700. Y solo estos son los gigantes que pueden provocar daños apocalípticos. Quizá nunca seamos capaces de ubicar cada amenaza. Podría haber millones de cometas y asteroides de unos 100 metros, el tamaño de un campo deportivo. Es más de tres veces el tamaño de la roca que impactó contra Arizona hace 50.000 años. A pesar de todo, los telescopios son la primera línea de defensa contra lo que podría suponer un importante desastre para nuestro planeta. Si no se mira, no se sabrá si viene algo. Nos pillará por sorpresa, como le pasó a los dinosaurios. Si se lleva a cabo un estudio, esperamos estar sobre aviso. Pero es uno u otro. O te enteras de la amenaza años o décadas antes, o es como si te pillara por sorpresa. No hay punto medio. Hay tres puntos importantes. Hay que encontrarlos cuanto antes. Hay que encontrarlos cuanto antes y hay que encontrarlos cuanto antes. Supongamos que detectamos un cometa que se dirige a la Tierra. ¿Qué podemos hacer? Los científicos acaban de empezar a proponer soluciones. Una de las ideas principales es lanzar un cohete para aminorar su velocidad o desviar su curso. Es más difícil de lo que parece. Si los cometas fuesen bolas de hielo, podría pensarse que el fuerte golpe de un cohete serviría. Pero algunos cometas pueden ser porosos. Absorberían cualquier cosa que se les lanzara, como una esponja. En el año 2005, los científicos estaban listos para probar sus teorías de cómo reaccionaría un cometa al ser golpeado. Intentarían explotar un cohete en uno de ellos. Se llamaba impacto profundo. Iban a comprobar qué ocurriría cuando una nave impactara violentamente en un cometa a 37.000 kilómetros por hora. El primer objetivo de impacto profundo era observar el interior del cometa. El material ha permanecido relativamente intacto desde la formación del sistema solar y podría proporcionar pistas acerca de sus inicios. Pero los astrónomos también esperaban sacar ideas acerca de cómo detener un cometa que se dirige hacia nosotros. Impacto profundo comenzó aquí, en el campo de tiro de la pistola vertical de la NASA, en Mountain View, California, donde el doctor Peter Schultz y su equipo intentaron descubrir el comportamiento del cometa tras el impacto. Ese particular instrumento nos permite disparar una pequeña esfera de unos 60 centímetros a velocidades 6 o 7 veces mayores que las de una bala de rifle. Todo este mecanismo rota hasta que la pistola alcanza una altura de tres pisos. Eso nos permite enviar el proyectil desde diferentes aperturas de la cámara para poder impactar en distintos ángulos. Los científicos creen que los cometas tienen diferentes composiciones. Por eso Schultz y su equipo han preparado diferentes modelos para ser disparados con su pistola de ultravelocidad. El primer caso es lo que ocurriría si impactásemos en algo parecido a polvo lunar. El segundo, lo que ocurriría si impactásemos sobre blando. Y el tercero, lo que ocurriría si impactásemos sobre blando cubierto con alguna capa orgánica. Si seguimos la evolución en este caso, encontramos que al final, una vez finalizado, se sigue viendo el cráter. Pero en estos dos casos, en los que la muestra es blanda, no hay cráter. Está completamente cubierto. La superficie blanda absorbe el proyectil. Un resultado frustrante para los científicos que quieren observar el interior. Y existe otra posibilidad que Schultz no había considerado. ¿Y si el cometa entero es extremadamente frágil y poroso? Buscó una sustancia para hacer la simulación. El cometa podría ser como una bola blanda, con muy poca densidad. ¿Con qué podemos simularlo? Probablemente lo mejor sería algo orgánico. ¿Qué podría ser? Algodón de azúcar. Lo que vamos a intentar hacer es preparar un cometa, un cometa imaginario, comprobar si podemos dispararle y ver qué ocurre. En fin, lo que vamos a hacer es utilizar este material fibroso de baja densidad. Vale, así está bien. Bueno, ahora vamos a suspenderlo en la cámara de vacío y dispararle a gran velocidad para descubrir si explota o le atraviesa el proyectil. Ya está todo preparado. Tenemos el cometa de algodón de azúcar. Apaguemos las luces y salgamos de aquí. El proyectil impacta contra el cometa y su fuerza lo despedaza. ¿No es genial? ¡Capow! Lo ha taladrado. Por el amor de Dios. Tengo que ver esto. Dios mío. Ya no queda cometa, eso seguro. ¡Qué desastre! Un cometa hecho añicos puede ser más peligroso que uno intacto. Los pedazos tienden a seguir el mismo rumbo, así que se pasa de un proyectil a varios. En el año 2005, cuando el equipo acabó las pruebas, la NASA estaba lista para dar un paso decisivo. Intentará llegar a un cometa con un proyectil, el impactor, de 370 kilos, para tratar de descubrir lo que había en el interior. El investigador jefe de impacto profundo es el doctor Michael Ahern, de la Universidad de Maryland. Aquí tenemos el modelo de las dos naves de impacto profundo. Mucha gente piensa que solo es una nave, pero en realidad son dos. El vehículo espacial tiene todos los instrumentos en este lado de la plataforma. Si le damos la vuelta, aquí están los paneles solares que le proveen de energía eléctrica. Aquí está el impactor. Es como el martillo de un geólogo de 300 kilos, con el que se golpea algo para observar su comportamiento. 12 de enero de 2005. Después de seis meses de estudio y preparación, Impacto Profundo está listo para despegar. 3, 2, 1, ignición, y despega el cohete Delta II que transporta a Impacto Profundo. El destino de la nave es un cometa de 6 kilómetros y medio llamado Temple One. Se descubrió en 1867 y los astrónomos lo conocen bien. Gira alrededor del Sol cada cinco años y medio, y ha perdido gran parte del gas y el hielo. La gente comenta que habría que conservar los cometas para la posteridad. Pero al hacer un estudio exhaustivo de un cometa típico de una clase concreta, nos parece la mejor opción para la ciencia. Impacto Profundo tardó solo cinco meses en alcanzar la órbita del Temple One. El 2 de julio de 2005 se dio la vuelta y dirigió sus cámaras al cometa, a 860.000 kilómetros. Entonces disparó el proyectil. Si todo va bien, la colisión provocará un agujero en el Temple One de unos 200 metros y cinco plantas de profundidad. El tamaño del Coliseo Romano. Pero podría destruir el cometa, reduciéndolo a añicos. Me preocupaba más que nos faltase información del cometa y que el impactor llegara e hiciese solamente un agujero de un metro de diámetro y 30 de profundidad. Nos presionaría mucho sobre si en realidad habíamos acertado o fallado. En la Tierra, cientos de científicos aguantaban la respiración. Perdimos la señal y estábamos esperando, así que intentábamos estar ocupados y no ponernos ansiosos. Y justo a tiempo, se recuperó la señal. La energía se desencadenó y extrajo todo este material de la superficie que quedó expuesta en el espacio a la luz del Sol. Y esta luz sale de estos escombros desenterrados del interior del cometa Temple One. El cometa de seis kilómetros de ancho y la nave de 370 kilos de la NASA colisionaron a una velocidad de 37.000 kilómetros por hora. La explosión es similar a cinco toneladas de TNT. El impactor se evaporó completamente y provocó más polvo del que se esperaba. Una de las razones por la que se generó tanto polvo es porque las partículas eran mucho más pequeñas de lo que pensábamos. Era un cuerpo muy esponjoso. La cantidad de polvo era un dato revelador de la composición del cometa. El Temple One, al menos en la superficie, contenía menos hielo de lo que los científicos esperaban. Es imposible que hubiera grandes bloques de hielo o roca. Y ello nos ayuda realmente a formular la composición de estos cometas y a saber cómo se desintegran. Fue el primer dato que tuvimos. En ese sentido, fue algo revolucionario. El análisis del polvo demostró que las moléculas contenían carbono, materiales orgánicos. Así que es posible que los cometas hubiesen traído ese elemento a la Tierra en sus comienzos. Se está planeando una nueva misión para echar otro vistazo. En el 2010, la NASA habrá orientado la nave Stardust hacia el Temple One para buscar el cráter que se formó y ver qué ocurrió con la superficie y el resto del cometa tras el impacto. Los científicos esperaban sacar algo más de impacto profundo. Pistas sobre cómo evitar que un cometa colisionara con la Tierra. Algunos pensaban que impacto profundo modificaría levemente la órbita del Temple One. Pero el cometa continuó el mismo rumbo que antes. El objetivo secundario de la misión Impacto Profundo era encontrar un plan para mitigar un impacto en caso necesario. ¿Decubrimos lo que hacía falta para modificar la órbita de un cometa que se dirigiera a la Tierra? No lo suficiente. A pesar de los resultados poco concluyentes, muchos siguen considerando Impacto Profundo el mejor modelo para parar un cometa desviado. La clave será enviar una nave mayor e impactar contra el cometa de forma más contundente. Imaginemos que este es el núcleo del cometa. Una forma de ralentizarlo y evitar que choque contra la Tierra en 20 o 30 años sería simplemente chocar contra él. Y si no funciona, otra vez. Y si no funciona, otra vez. Aunque hay quien piensa que es necesario un enfoque más radical. Uno consiste en detonar un misil nuclear en un cometa cercano para desviar su rumbo. Es una propuesta controvertida por las consecuencias desconocidas de liberar radiación en el espacio. Otros apuestan por introducirse en el núcleo y provocar la explosión desde el interior. Pero en nuestra opinión, esta opción tiene el riesgo de convertir un solo proyectil mortal en varios proyectiles. Los restos podrían continuar en la misma órbita y como la carga de una escopeta, devastar un área mayor. Otros han propuesto soluciones menos violentas pero igualmente interesantes como colocar láseres en la Luna donde no se desviarían por la atmósfera terrestre. Los láseres podrían impactar en los cometas y derretir el hielo que aglutinan. Podríamos incluso dirigir una nave espacial a un cometa y desviarlo fuera de nuestro camino. Sea cual sea la solución, las ideas están encima de la mesa. Si el rumbo de un cometa se dirige a colisionar con nosotros, puede que no podamos hacer nada. Incluso aunque mañana descubriésemos que algo viene hacia nosotros, puede que todavía no tengamos los medios adecuados para protegernos. Puede que un día miremos al cielo y nos encontremos un cometa destinado a nosotros que se dirige hacia la Tierra. 23 de marzo de 1989. Un asteroide de 800 metros está a punto de cruzar la órbita de la Tierra. Llega justo seis horas después de que pasara el planeta azul. Es el equivalente a que dos aviones no se choquen por segundos. La humanidad debería tenerles miedo porque sí que impactan contra la Tierra. Pero igual que los cometas pueden ser emisarios de muerte, estamos aprendiendo que, sorprendentemente, también pueden producir vida. En la confusión de los primeros tiempos del Sistema Solar, millones y no billones de cometas y asteroides bombardearon la primitiva Tierra. Las colisiones masivas fundieron la materia, despegaron la corteza de la Tierra y desencadenaron tormentas de fuego que engulleron el globo. Actualmente, si no fuera por la continua erosión del viento, el agua y el calor, la superficie de la Tierra se parecería mucho a la de la Luna o Marte. Pero como los científicos están empezando a descubrir, ese bombardeo también produjo resultados inesperados. Los cometas de hielo trajeron el agua que ahora se agita en los océanos de la Tierra. Puede que también trajeran compuestos orgánicos. De esa combinación, agua y materiales orgánicos, se desarrolló lentamente la vida. Es posible que los cometas sigan contribuyendo a la vida en la Tierra. Las bolas de nieve galáctica siguen golpeando regularmente la atmósfera terrestre, millones de veces al año. Algunos científicos dicen que las bolas de hielo, algunas tan grandes como casas, se desintegran cuando llegan a la atmósfera. Pero quedan flotando nubes de vapor de agua que sustentan la vida más abajo. El doctor Michael Rampino de la Universidad de Nueva York lleva la teoría un paso más allá. Cree que la Tierra está sometida a un ataque cósmico como el que contribuyó a su creación cada 30 millones de años. Cada aluvión presagia un ciclo de muerte y vida nueva. Se llama la hipótesis de Shiva por el dios hindú de la destrucción y la creación. Hay un periodo en el que se reduce la vida, seguido por otro de explosión de vida, porque los que sobreviven son capaces de realizar las funciones que realizaban los que se han extinguido. Según las hipótesis de Shiva, el ciclo comenzará de nuevo en 25 millones de años, cuando un nuevo bombardeo provoque una catástrofe global y extinciones masivas. Es una idea controvertida. La mayoría de los científicos no ve ninguna evidencia sólida en los bombardeos periódicos y mucho menos en la posibilidad de predecirlos. Y nadie ha sido capaz de explicar la razón que los desencadenaría. Se ha sugerido que estos impactos son periódicos cada 30 millones de años o así. Es una evidencia muy débil. Creo que aún estamos lejos de probar las llamadas hipótesis de Shiva. Una cosa está clara. Tenemos aún mucho que aprender sobre cometas. Todavía se encuentra en proceso un experimento con el que se espera recabar mucha información acerca de su capacidad para dar vida. Un proyecto original de la Agencia Espacial Europea, la misión Rosetta, enviará una nave para que aterrice en un cometa por primera vez. Queremos saber lo que hay exactamente en el núcleo y la única forma de estudiarlo es enviando un equipo. Rosetta salió de la Tierra en 2004. En 2014 se encontrará con el cometa Churyumov-Gerasimenko. Acompañará al cometa hacia el Sol y enviará un mini laboratorio a la superficie. El equipo taladrará hasta el núcleo y extraerá muestras. Entonces las analizaremos. No traeremos las muestras al laboratorio de la Tierra sino que llevamos el laboratorio al cometa para estudiar allí. Rosetta será un gran paso para saber si los cometas influyeron en el nacimiento de la vida en la Tierra hace millones de años. En misiones futuras los científicos esperan indagar más en la superficie de los cometas. El objetivo sigue siendo aumentar nuestro conocimiento sobre su composición y sus orígenes a la vez que descubrir cómo pararlos. Pero la próxima vez que un cometa cruce el cielo lo miraremos bajo una nube. nueva perspectiva no sólo como un presagio de muerte sino como un importante protagonista en la evolución de la vida. de la vida. La vida. La vida. La vida. CC por Antarctica Films Argentina